Y vamos a conectar ahora con Elisa Escorigüela para hablar de un tema de salud que afecta a muchas personas, la tensión alta o baja. Seguro que conocemos gente que padece este problema, pero realmente sabemos las consecuencias que puede tener en nuestra salud. Hola Elisa, que ya te veo al otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás? Muy bien, Arantxa. Pues mira, con un tema que la verdad es que es súper recurrente en consulta y pocas veces nos hacemos a la idea de que es tan importante para nuestra salud el hecho de mantener una presión en los parámetros que toca. Porque de ello va a depender cómo va envejeciendo nuestro corazón y cómo lo hacemos trabajar. Estaba leyendo que la hipertensión, por ejemplo, afecta a uno de cada tres adultos en todo el mundo, según la OMS. ¿Es menos peligroso el tema de la hipotensión? Es menos peligroso porque al final tampoco estamos haciendo, pues eso, trabajar tanto a nuestro corazoncito. Pero sí que es verdad que, claro, en cuanto empieza a asomar esos pequeños repuntes de hipertensión, además continuado, porque sí que es verdad que en alguna ocasión por estrés podemos elevar nuestra presión arterial, pero puede ser un momento puntual. Pero cuando ya se sostiene en el tiempo ya es ahí donde debemos empezar a tomar las medidas necesarias y quizás las primeras de ellas son nuestros hábitos, porque hemos tenido la costumbre durante mucho tiempo de ser un poco más vaguitos y recurrir inmediatamente a la farmacología, cuando lo ideal es lo primero introducirnos y hacer pequeños cambios en el estilo de vida, porque eso va a hacer seguramente que baje nuestra presión sin necesidad de empezar a tomar fármacos ya demasiado pronto, porque es que incluso hay niños con la presión arterial elevada. Entonces es importante tener en cuenta algunas cositas. Una de las causas que puede crearnos la hipertensión, por ejemplo, son los altos niveles de estrés o hábitos alimenticios poco saludables. ¿Esto se puede corregir? ¿Esto se puede corregir? Además, muy fácilmente. Sí que es verdad que, claro, cuando digo muy fácilmente, hay muchas personas que dicen, anda, sí, claro, que no hay nada fácil. Yo lo entiendo, cambiar los hábitos es muy complicado, pero sí que es verdad que con pequeños gestos podemos hacer grandes avances en la presión arterial, porque sencillamente con lo que introducimos ya en nuestra cesta de la compra, yo creo que cambiaría muchísimo. Fíjate que la sal es uno de los ingredientes clave en este tema de la hipertensión arterial y es que consumimos muchísimos alimentos con grandes cantidades de sal. ¿Qué pasa? Que la sal es un potenciador del sabor, realza cualquier alimento y en industria alimenticia se utiliza muchísimo, porque si no utilizas un gran ingrediente básico, pues bueno, añadiendo sal todo se mejora. Entonces, imagina las grandes cantidades de sal que podemos encontrar en cualquier alimento envasado. Simplemente, yo siempre lo digo, hay que leer el etiquetado nutricional, porque si leemos el etiquetado, ahí tenemos toda la radiografía del producto y hemos de fijarnos bastante en la sal. Nos hemos centrado durante muchos años los nutricionistas en la cantidad de azúcar que consumíamos y quizás hemos olvidado también lo importante que es el consumo de sal tan elevado que estamos realizando, que hoy en día los españoles, por ejemplo, estamos duplicando las cantidades que recomienda la OMS, que son 5 gramos, estamos duplicando. Esto es muy importante. Otra cuestión a la que siempre acabamos hablando de ella, la hidratación, súper importante en nuestra salud. Claro, la hidratación también. Nos van a ayudar muchas cosas. La alimentación, la base de la alimentación, yo siempre lo digo, es quizás la hidratación. Hablamos mucho de los alimentos, pero no hablamos de lo que bebemos. Y lo que bebemos es súper importante porque nosotros somos al final un 70% líquidos, somos agua y necesitamos que para cualquier reacción de nuestro cuerpo necesitamos agua y que sean en un medio acuoso. Por lo tanto, tenemos que proveer a nuestro organismo de ese agua. Entonces, la hidratación es básica, mantener una buena hidratación. La alimentación, como decíamos, el intentar huir de los alimentos procesados es básico, pero también podemos aliarnos de otros alimentos naturales, como las verduras, las frutas, que contienen el potasio. El potasio es un mineral que nos ayuda a regular esa presión arterial. Entonces, simplemente el hecho de eliminar alimentos ultraprocesados, el que habla de alimentos ultraprocesados también habla de alimentos que ya en sí, que no son ultraprocesados, contienen mucha sal, como pueden ser unas anchoitas que son maravillosas, no son un alimento ultraprocesado, pero sí que es verdad que contienen una gran cantidad de sal. O, por ejemplo, alimentos que consideramos como saludables para otro grupo de personas que, por ejemplo, igual quieren perder peso, unos pepinillos encurtidos, unas cebollitas encurtidas, pues nos pueden elevar también mucho nuestra concentración de sal en el cuerpo. Por lo tanto, o sea, tenemos la hidratación, los alimentos que dejamos de comer, los alimentos que deberíamos incluir en nuestra alimentación. Hablabas del estrés, que el estrés también es fundamental el tratar de, bueno, regularlo, intentar regular el estrés, para eso hay mil técnicas, yo no soy una experta en ello, pero siempre recomendamos pues el MyFoodness, el, bueno, pues intentar tener un descanso adecuado, porque el descanso también es súper importante. Y, entre otras medidas, bueno, hablamos de alimentación, pero también el mantener un peso adecuado. Personas con un peso más elevado notan que sus niveles de presión arterial aumentan. Y, sin embargo, aquí muchas veces nos ha pasado en consulta que una persona ha venido sencillamente a perder peso y estaba ya tomando un tratamiento para la hipertensión, y ha pasado que durante esa pérdida de peso se ha tenido que retirar el fármaco porque le ha bajado la tensión de una manera natural. Evitar el tabaco y el alcohol, tener una vida activa y hacer ejercicio regularmente también sería algo importante. Elisa, no me quiero despedir de ti sin hablar de la cuestión contraria, ¿no? La hipotensión arterial, vamos, la tensión baja. Bueno, pues un poco lo mismo, pero no tan peligroso quizás como la hipertensión. Sencillamente, contar que, bueno, que un poquito, o sea, si tienes un poquito de hipotensión, perdón, que me voy a liar, si tienes un poquito de hipotensión, pues lo mejor, una buena hidratación, llevar siempre frutas encima, si sabes que te sueles marear cuando te levantas muy rápido, etcétera, etcétera, sería interesante. Incluso, alguna oncita de chocolate nos ayuda a subir la presión de una manera natural. Sí que es verdad que los excitantes como el té, el café, pueden venir bien, pero quizás pueden también ponernos un poco más, alterarnos un poco más. Entonces, alimentos así con un poquito de azúcar, como puede ser un plátano, como puede ser cualquier otra fruta, el consumo, pues eso, de esa oncita de chocolate nos puede venir siempre fenomenal. También los quesos, los encurtidos y los embutidos, siempre que sean de calidad, ¿no? Y hay que recordar, pues eso, por ejemplo, en este caso, los embutidos entrarían dentro de esas carnes procesadas que suelen llevar bastante sal. Entonces, aquellas personas que sufran hipertensión, siempre es importante recordar que el consumo debe ser reducido, incluso del jamón, que yo soy una gran profesora de nuestro jamón, del buen jamón, debemos de tener en cuenta que está curado en sal y que tiene grandes cantidades. Entonces, debemos reducir ese consumo. Y, evidentemente, todo el tema de café, bebidas con cafeína, que además también llevan azúcares añadidos, pues lo mismo, intentar reducirlo. Y con esos pequeños pasos y sacando las zapatillas del armario y dándoles un poco de caña, la presión arterial puede nivelarse hasta el punto de retirar esos fármacos que muchas personas están consumiendo hoy en día. Al final, llevar una vida sana, ni un extremo ni el otro, ¿no? Nos puede ayudar a crear nuestra tensión. Sí. Elisa, he visto una cosa, el regaliz. Es que me ha dado curiosidad y quiero que lo cuentes para el tema de la hipotensión. Bueno, el tema del regaliz es que lleva unos compuestitos, la glicirrina, que es una sal cálcica que tiene la propiedad de regular la tensión. Y esto clásicamente se utilizaba mucho, de hecho, en las farmacias se vendía. Entonces, si tienes esos niveles alteraditos, pues lo puedes consumir. Ya, no sé si todavía se encuentra el regaliz, tú te acuerdas cuando lo vendían en la calle, pero puede ser interesante también. Elisa, pues muchísimas gracias por enseñarnos un poco más sobre la tensión arterial que tenemos que mantener ahí adecuada para que no nos pegue más de un susto. Un placer, como siempre. Gracias. Muchas gracias, Arantxa. Hasta luego. Gracias.